En el bosque a la medianoche, magia negra va a empezar, todas las brujas van a bailar, ay, qué bonito es volar. El aquelarre, desnudo bajo la luna, súbete a mi escoba, tieblita, cachonda y loca. El aquelarre, bájate el pilón, mi chino, ya estás bajo de mi hechizo. Orgía satánica, sábado negro, sábado negro, ven conmigo mi amor. Orgía satánica, orgía satánica, ven conmigo mi amor. Tu corazón da un salto, el fuego más alto, ahí viene el macho cabrío. Nunca has cogido en tu vida, hasta que coges a una brujita. El aquelarre, desnudo bajo la luna, súbete a mi escoba, diablita, cachonda y loca. El aquelarre, bájate el pilón, mi chino, ya estás bajo de mi hechizo. Sábado negro, sábado negro, ven conmigo mi amor. Orgía satánica, orgía satánica, ven conmigo mi amor. Oh, sí, me encanta, papi, en cuatro patas heridas. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta el sabor de sangre? El aquelarre, desnudos bajo la luna. Súbete a mi escoba, diablita, cachonda y loca. El aquelarre, bájate el pilón, mi chino, ya estás bajo de mi hechizo. El aquelarre, bájate el pilón, mi chino, ya estás bajo de mi hechizo. El aquelarre, bájate el pilón, mi chino, ya estás bajo de mi hechizo. El aquelarre, bájate el pilón, mi chino, ya estás bajo de mi hechizo. Gracias por ver el video.